Feli González, es Feli Yo me enamoré de una morenita, yo me enamoré de una morenita Parece una estrella, nadie me la quita, parece una estrella, nadie me la quita Nadie me la quita, a mi morenita, nadie me la quita, a mi morenita Ella es tan bonita, parece un lucero, ella es tan bonita, parece un lucero Por eso la quiero, nadie me la quita, por eso la quiero, nadie me la quita Nadie me la quita, a mi morenita, nadie me la quita, a mi morenita Parece una reina, una minercita, parece una reina, una minercita Y aunque yo pelee por ella, nadie me la quita, nadie me la quita Nadie me la quita, a mi morenita, nadie me la quita, a mi morenita Nunca había pensado tanto en una chica Nunca había pensado tanto en una chica Yo estoy vuelto loco, por la morenita Yo estoy vuelto loco, por la morenita Y aunque yo pelee por ella, nadie me la quita Y aunque yo pelee por ella, nadie me la quita Nadie me la quita, a mi morenita Nadie me la quita, a mi morenita Pero que bonito Parece una reina, una minercita Parece una reina, una minercita Y aunque yo pelee por ella, nadie me la quita Y aunque yo pelee por ella, nadie me la quita Nadie me la quita, a mi morenita Nadie me la quita, a mi morenita Nunca había pensado tanto en una chica Nunca había pensado tanto en una chica Yo estoy vuelto loco, por la morenita Yo estoy vuelto loco, por la morenita Y aunque yo pelee por ella, nadie me la quita Y aunque yo pelee por ella, nadie me la quita Nadie me la quita, a mi morenita 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 Como suena mi cachimbo